La ruta Sote Salud tiene como punto de partida la puerta del ayuntamiento, situado en el entorno de la plaza Pintor Beltrán Segura, vecino del pueblo, inaugurada en agosto de 2009, y bajamos por la rampa que encontramos a mano derecha, hasta encontrar un camino pedregoso. Seguimos el camino y a escasos metros encontramos una senda a mano derecha, que baja por el molino del pocillo y su fuente. Está situado cercano a la población, ubicado en el paraje del mismo nombre. Data de finales del siglo XIX, aproximadamente de 1885. Aunque su estado actual es casi ruinoso, se destinó para moler el grano. Junto al molino del pocillo se encuentran actualmente estos caños que pertenecían al antiguo lavadero del pueblo. Caminamos en dirección del albergue El Cerrado, pasando por un puente de Sot. Desde él se puede disfrutar de parte de la flora autóctona de Sot de Chera, tal como cañas, juncos, baladre, chopos y escuchar el murmullo de sus aguas. A continuación, y a unos 10 metros, encontramos a mano izquierda, debajo de una garrofera, una senda que bordea el recinto del albergue y que finaliza en el multiusos. Caminas en línea recta en dirección hacia abajo, hasta encontrarnos con el frontón municipal, donde encontraremos una senda que nos lleva directamente a la fuente de Santa María. En esta fuente encontramos una fuente y mesas, en un entorno muy agradable y tranquilo, bajo una chopera y con el río Sot a escasos metros de la misma. Está compuesta por una fuente con agua, decorada con una imagen en azulejo, de la Virgen María. Sus aguas son propicias para el aparato digestivo, la adenitis, el raquitismo y el escrofulismo. Cruzamos el puente de piedra y torcemos a mano izquierda y seguimos caminando hasta el cruce con una nueva pista forestal. De nuevo, torcemos a la derecha y aproximadamente a unos 30 metros nos desviamos a la derecha. Caminamos por una senda entre campos de cultivo. La senda discurre entre la maleza. Se encuentran tramos de sombría. Se disfruta de la flora del entorno y se respira un aire puro. Y encontramos la fuente el ramblizo, conocida popularmente como fuente los males. Sus aguas están indicadas para el tratamiento de las herpes y eczemas de la piel. La fuente únicamente tiene un caño del que brota el agua continuamente. Retrocedemos en nuestro recorrido hasta encontrar la pista forestal. En el cruce se tuerce a la derecha, encontrando al frente las vistas del morrón. Poco a poco, la pista forestal se va convirtiendo en carretera y se van encontrando las primeras viviendas. De camino, se encuentra un hito geológico llamado King Band, pliegue de la corteza terrestre en forma de lomo de flancos que se inclinan en sentidos opuestos, cerrados, quedando los estratos más antiguos en el núcleo. Giramos a la izquierda y seguimos por ella hasta llegar a la población. Caminamos hasta la plaza Blastervera, donde encontramos una fuente derivada de las aguas de la fuente Mosenlucas. Para acceder hasta esta fuente, caminaremos por un callejón con mucha pendiente, situado entre dos edificios. Seguimos hacia arriba y tomamos la primera escalera que encontramos a mano derecha, hasta encontrar la carretera CV 395. A unos 30 metros, en la misma carretera a los pies de la montaña, se encuentra la fuente Mosenlucas. Fuente situada a los pies de la montaña. Está protegida por un techado de madera y revestida de un muro de piedra que simula la mampostería. Es conocida popularmente como la meona, dadas las propiedades medicinales beneficiosas para el riñón. La zona está provista en la parte alta del caño de la fuente de unos bancos que invitan al descanso y la tranquilidad. Desde la zona de arriba parte una senda que desemboca la carretera que lleva al morrón. Seguimos subiendo sin dejar la carretera durante aproximadamente 500 metros para conectar con la pista forestal. Sin dejar dicha pista, nos desviamos en el segundo cruce del camino, a la derecha. Continuamos caminando hacia abajo y a unos aproximadamente 100 metros a la izquierda, encontramos el camino que va directo a la fuente Fetch, indicada para enfermedades hepáticas. Se encuentra allí un área recreativa formada por bancos y mesas de piedra, techadas donde poder comer y descansar disfrutando de la tranquilidad del carajo.